Las cuentas claras, sin trampas ni sobres. En Vizcaya y en toda Euskal Herria estamos levantando alfombras, abriendo puertas y ventanas. Y hoy venimos a recordar que Euskal Herria Bildu va a seguir haciéndolo, pese a que a muchos les fastidie. Se acabó la era de los chanchullos, con las cuentas claras y la verdad por delante. Fin de negocio de la Troika, fin del negocio del PNV, del PP y del PSE. Frente a quienes quieren que nada cambie porque temen perderle todo, Euskal Herria Bildu es la única apuesta por los derechos para todas las personas en toda Euskal Herria. La que reconoce la mayoría de edad de la sociedad vasca para decidir su futuro y cómo quiere vertebrarlo. Es la vía vasca hacia la soberanía plena, hacia la independencia, la única que nos puede garantizar tener todas las herramientas para poder vivir libres y poder vivir mejor. No nos valen medias cintas. No pretendemos golpear mil veces las mismas puertas con las que siempre nos dan en las narices. Queremos decidirlo todo para poder cambiarlo todo. Donde estamos y donde vamos a estar, abriremos las ventanas, levantaremos las alfombras y haremos que corra el aire fresco en esos búnkeres como este de aquí atrás, como el Ayuntamiento de Bilbao o como la Diputación de Vizcaya. Que corra el aire fresco por estos búnkeres. La transparencia y la participación directa de la ciudadanía son nuestras premisas y es lo que vamos a hacer los próximos cuatro años. Tenemos equipo, un equipo de miles de vizcaytarras. Tenemos fundamento y sinceridad. Y sobre todo tenemos ilusión y compromiso. Y lo que sí os voy a decir, que hay una forma de hacer política que es sobre todo nuestra marca. Que es que no solo sabemos estar en las instituciones, sino sabemos estar con la gente que sufre, con la gente que necesita. Estamos en la calle cada vez que nos necesita. Nos conocen por eso. Gracias. 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 Gracias.